¡Ay, ay, ay! Se largó a llover. Si usted ahora está en casita y tiene que salirse en una vuelta y está en Medellín, yo le diría, haga esa vuelta otro día. Mejor quédese en casita, ponga guapanelita a hervir con chocolatico, prepárese una, dos, tres empanaditas, como estamos haciendo aquí, o un pancito, póngale quesito en la mitad con mantequilla, porque está lloviendo a cántaros a esta hora, y por el lado del centro está negro, y por el lado de Envigado está negro, y por el lado de Elén está negro, así que está como difícil la salida de hoy. Nosotros en este programa, en Tomando el Algo, hemos hecho a lo largo de este año una campaña, diciéndole a todos los televidentes, no se aguante un dolor. No es justo que usted diga, no, yo con este dolor llevo 15 años, porque ya existe en Medellín una clínica que le puede ayudar a usted, obviamente, a quitar todo ese dolor. Me acompaña la doctora Sandra Molera. Doctora, ¿sí me escucha o no me escucha? Te escucho, Alejo. Porque es que nos va a tocar hablar así, porque está aquí, obviamente, aquí cae fuertecita el agua en el techo, obviamente. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. A pesar de la lluvia, acá está. A pesar de la lluvia, aquí estamos, qué rico. Doctora, antes de hablar del tema que usted me propone, ¿qué pasa cuando la gente no identifica la parte donde le duele? No, es que tengo un dolor, pero ¿dónde? No, no sé decirle dónde. Es un dolor como a veces por acá, como por acá. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa en el cuerpo que a veces le duele como todo? Mira, es muy común lo que tú dices, porque es que el dolor es una sensación muy individual, ¿cierto? No puedo experimentar yo el mismo dolor que experimentas tú, incluso teniendo la misma enfermedad. Sí. Y a veces nunca nos ponemos a pensar realmente qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, muchas veces le preguntamos al paciente, pero ¿qué es lo que sentís? ¿Cómo es el dolor? Arde, el chingo se aprieta y el paciente se queda como pensando como, no sé. Entonces, lo más importante es que nosotros, como especialistas en dolor, guiemos un poco al paciente para que identificando esos síntomas, esos detalles pequeñitos, podamos llegar a... Bueno, mal estamos con una doctora aquí, me siento tan seguro. Pues por si me coge un rayo aquí, dentro de un rayo, usted pues fácilmente aquí puede hacer una reanimación. Pero entonces, Benil, digamos que si el dolor quema es un tipo de dolor, pero si es un chuzón es un tipo de dolor diferente. Nos puede orientar hacia el origen del dolor. Esas características nos van dando mucha información y va guiando sobre qué tenemos que hacer, qué exámenes, qué tipo de medicamento serviría, o si es para procedimiento, si es un signo de alarma, si hay que correr, o si podemos darle un poco de espera. Es fundamental toda esa descripción que el paciente hace. Doctora, todos los dolores de cabeza son malucos, pero hay un dolor de cabeza más peligroso que otro, ¿no? Que es que si te duele al frente de la cabeza, si te duele atrás de la cabeza, si te duele a los lados en la sien, duele, es más preocupante que otros, ¿o no? Puede ser, pero más hacia ese dolor, ¿no? Sí, puede ser. Hay ciertos dolores que son más importantes que otros, pero aparte del dolor, también tenemos que evaluar mucho los síntomas que lo acompañan. Síntomas que llamamos como de alarma. Por ejemplo, si se asocia a alteraciones en la visión, o si se asocia a otros síntomas como, por ejemplo, pérdida de peso, alteraciones en el estado de conciencia. Entonces, no solo es la localización, es un conjunto de síntomas que nos van hablando de la posible gravedad de la situación. Venga, doctora, la invito por aquí a que nos hagamos aquí en la sala para que estemos un poquito más cómodos, porque es que aquí al lado de allá la veo que ya va a estar lloviendo, ya le voy a sacar aquí una sillita mientras estamos viendo precisamente aquí algunas imágenes, imágenes que nos regala la gente de SEAD, que es el centro de expertos de alivio del dolor, o especialistas de alivio del dolor. Doctora, usted me propone un tema que se llama espasticidad. ¿Qué es eso de la espasticidad? Es un tema no muy común, pero bastante interesante, que puede ayudarle a muchos familiares y cuidadores a buscar alternativas para ese paciente. Bueno, pero entonces, ¿cómo funciona eso? Yo quiero que usted me explique bien para que la gente que está en casita diga, ve, yo creo que yo tengo de eso, o eso me puede servir. Entonces, la espasticidad es un aumento anormal en el tono muscular, y esta espasticidad está principalmente presente cuando hay alteraciones, ya sea el sistema nervioso periférico, pudiéramos hablar la médula, o el sistema nervioso central, por ejemplo, a nivel cerebral. Entonces, para hacerlo un poco más entendible a los televidentes, pongamos casos clínicos. Por ejemplo, pacientes jóvenes que sufren un accidente por una herida con arma de fuego, y tuvieron una lesión medular. Entonces, eso puede generar no solamente dolor, sino también que empiecen a tener mucha rigidez en sus extremidades. Ah, ya lo entiendo. Entonces, pueden perder movilidad, porque a veces están en una silla de ruedas sin poder caminar, pero aparte de eso, las extremidades quedan con unos movimientos anormales o en unas posiciones anormales. Ah, entonces esto de espasticidad tiene que ver con espasmos. Exacto, y como con rigidez, que incluso a veces impide que puedan extirar sus extremidades, y de ahí es donde se derivan todas las complicaciones. Porque entonces es un paciente que desafortunadamente no tiene una movilidad normal, depende de otros para el cuidado, pero esa rigidez impide incluso hasta que los cambien de posición, que les cambien el pañal, que los hacen. Y eso genera aún más dolor, más complicaciones, por ejemplo, como las escaras o las heridas por presión que llamamos, y complica todo el panorama. Doctora, pero esa rigidez duele, es que el músculo se contrae tanto que termina doliendo. Esa rigidez duele y esa rigidez puede generar complicaciones a su vez dolorosas. Por ejemplo, esa misma rigidez puede ir generando daños articulares, porque genera muchas contracturas. Entonces, esa rigidez, como te contaba ahora, puede generar posiciones anormales que llevan a que el paciente tenga peladuras, como llamamos. Claro, claro. Y eso también genera dolor. Doctora, hablemos de la cara bonita del asunto. ¿Cuál es la solución? ¿De qué manera puede solucionar uno esto? ¿Y cuál es el tratamiento para personas que puedan tener este tipo de cosas? Lo más importante es diagnosticar claramente si lo que tenemos es una espasticidad. Y definir cuál es su origen, si sirve por esa lesión en la médula o si es por otra enfermedad cerebral. Por ejemplo, ¿en qué otras enfermedades lo vemos? En pacientes que tienen los conocidos derrames, que pueden quedar con alguna parte de su cuerpo así como rígidos. También en pacientes que han sufrido, por ejemplo, condiciones degenerativas, esclerosis múltiple, enfermedades degenerativas. Está difícil aquí el silubio. Está difícil el clima, no está colaborando. Bueno, entonces primero hacer esa evaluación. Y la buena noticia es que en SEAD contamos con un equipo interdisciplinario que nos puede ayudar a intervenir este problema. No solamente es tomar medicamentos. Siempre hemos tratado de enviarle esa información a nuestros pacientes. No podemos considerar que todo se soluciona tomando pastillas, no. Y menos un dolor tan crónico, ¿no? Y menos un dolor tan crónico y una alteración tan grave de la calidad de vida. Entonces empezamos incluso con enseñar. Cuando tú entiendes qué es lo que tienes, es mucho más fácil uno hacerse cargo de lo que está pasando y buscar ayuda. Porque si no sabemos qué es, pues vamos a estar perdidos. Eso le iba a decir yo, doctora. Cuando usted dice ahorita, lo primero es darse cuenta que lo que uno tiene es esa espasticidad. Si lo pronuncie bien. Pero eso sí tiene que ser con un médico. O sea, uno obviamente con el vago conocimiento que tiene no va a decir, ah, es que yo tengo esa espasticidad. O le corresponde a un médico dictaminar. Le corresponde a un médico. Pero quién más que el paciente que está viviendo esa condición y su familiar empieza a darse cuenta. Esto no es normal. ¿Por qué es tan rígido? ¿Por qué no lo puedo estirar? Tengo que buscar ayuda. Ellos son el primer campanazo de alarma y obviamente ya los médicos nos encargamos de aclarar el diagnóstico, buscar alternativas. Entonces, primero, entender que eso existe, que eso es real, que es una consecuencia de una lesión neurológica. Lo segundo, como te decía ahora, hacer un tratamiento multidisciplinario. No solo son medicamentos, que en ocasiones bien importantes son, sino que también es súper importante guiar una terapia física. Mirar si es necesario que el paciente utilice algún aditamento ortopédico, como los que llamamos ortesis, que son algunas herramientas que permiten mantener las extremidades o las articulaciones en posiciones más fisiológicas. Tenemos también toda la orientación desde los cuidados que debe recibir el paciente, cómo cambiarlo, cómo movilizarlo. Y por último, y lo más novedoso, son algunas alternativas que llamamos terapias intratecales. Hay medicamentos que, puestos directamente por donde circula el líquido de la columna, pueden mejorar esa espasticidad. No solamente mejoran el tono, sino que también mejoran el dolor secundario producido por esa espasticidad. ¿Al cuánto tiempo de aplicarse un medicamento como esto reacciona el tema del dolor? ¿Eso es inmediato o hay que esperar un tiempo determinado para que se quite el dolor? Eso es inmediato, pero en ocasiones tenemos que ir titulando como la dosis del medicamento hasta que logremos el control óptimo. Hay que ir individualizando. ¿Ese medicamento es para toda la vida o llega un momento donde se desinflama tanto que ya queda bien como cuando uno le toma una pastilla para el dolor de cabeza? ¿O ya es un tratamiento que hay que hacer, qué sé yo, semana a semana, mes a mes? Depende. Depende de la causa que esté llevando al paciente tener esta condición. Desafortunadamente hay causas que son irreversibles y de esa manera el tratamiento tendrá que ser crónico a largo plazo. Habrá condiciones que puedan solucionarse. Entonces ahí el tratamiento pudiera ser un poco menos extendido. Pero por ejemplo, hablándote de esta última terapia, la bomba de terapia intratecal, tiene el beneficio que es un aparatico que implantamos y va conectado a un catéter directamente a la columna, que es la que suministra el medicamento. Dependiendo de la dosis que necesite el paciente, hacemos unos retanqueos, que eso significa llenar la bombita de medicamento y eso puede durarle al paciente 3, 4 meses, dependiendo de la dosis. ¿Y qué tanto de calidad de vida puedo tener? O sea, yo puedo tener eso y seguir con mi vida, entre comillas, normal, poder a trabajar. Muchísimo mejor que antes. Sí, claro, desde luego. Porque te va a permitir controlar el dolor y espasticidad. Entonces, aunque suena una cosa muy rara, realmente es un procedimiento sencillo. Sí, suena muy elaborado, pero pues usted ya es un experto y lo hacen casi que todos los días. Es un procedimiento sencillo en cuanto a que los riesgos son mínimos. La rehabilitación, o sea, la mejoría después del procedimiento es muy rápida y es un procedimiento ambulatorio. O sea, el paciente no tiene que ser llevado ni a una cirugía mayor, ni tiene que estar hospitalizado. Primero hacemos una prueba para definir si este tratamiento va a servir. Y si es exitoso, implantamos ese paratito de que te hablo, que se llama una bomba de terapia intratecal. Y según la necesidad del paciente definimos si solamente va con medicamento para la espasticidad. O si combinamos ese medicamento con algunos analgésicos, que es lo que usualmente hacemos. Y como decíamos, individualizamos el paciente, sus síntomas, vamos buscando la dosis adecuada. Y de esa manera vemos el paciente por ahí cada tres, cuatro meses, hacemos un retanqueo del medicamento. Y eso permite más independencia, mejor calidad de vida, mejor control de síntomas. Doctora Sandra, en ese medicamento que usted me está mostrando, que es el tema de ponerse un catéter con una bombita, ¿yo tengo que manipularlo de alguna manera? ¿Eso automáticamente me inyecta el medicamento? ¿Yo tengo que acordarme todos los días de programar, hacer algo? No, eso es una maravilla. Eso queda todo por dentro. Tú no vas a quedar con ningún cable por fuera. Y eso tiene más o menos una semejanza a un computador que nosotros desde consulta programamos a qué velocidad va a ir entregándote el medicamento, qué dosis del medicamento va a ir entregando. Y eso lo hacemos nosotros en la consulta. ¿Y de qué depende la velocidad de ese medicamento? ¿La severidad del dolor o eso va regulando? ¿O depende que tenga más dolor o no? La severidad del dolor, la dosis que requieras de medicamento, el tipo de medicamentos que estemos utilizando, todos los factores se consideran. Pues nosotros como siempre queremos hacerles una invitación. Y es que la peor tarea de la que no se hace, hay que consultar, hay que ir donde expertos que le pueden ayudar a usted o a ese vecino o a ese hijo o a ese familiar que tiene un dolor de vida hace muchísimo tiempo y que usted pensaba que ya con ese dolor iba a vivir el resto de la vida. Pues no es así porque la clínica SEAD, que ya ha llevado mucho tiempo y que nosotros estamos felices de tenerlos acá en el programa, pues nos ha mostrado una cantidad de terapias que existen a lo largo y ancho con respecto a los manejos del dolor. Cualquier dolor que usted tenga tiene una solución y ellos lo pueden contrarrestar. Doctora, ¿dónde está ubicada la clínica? Por si yo puedo ir por allá, que me den una cita, ¿dónde me puedo comunicar? Nuestro centro queda en toda la Avenida Las Palmas, cerca de la Loma de San Julián. Se llama Bio 26 el edificio y nosotros somos SEAD, centro especializado en el alivio del dolor. Nos pueden seguir también en redes sociales, arroba SEAD Centro. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, en todos esos nos pueden encontrar. Y desde muchísimos años ayudando a muchísimas personas que pensaban que se iban a quedar con ese dolor de espalda toda la vida, que ese dolor en el manguito rotador, que esa migraña. Y con ustedes han encontrado una serie de soluciones. Doctora, muchísimas gracias. Hoy le tocó un poquito de agüita, pero bueno, aquí se queda usted comiendo empanadas. No importa, tú me tomaste ahorita de agua panela con empanadas. Yo me iba a ir para el trabajo, pero me tocó quedarme en Telemedellín, porque estaba lloviendo mucho y estaban haciendo empanadas. Y de aquí no puedo salir, me van a tener que esperar, aquí me quedé. Qué tan raro, doctora, muchísimas gracias. Y la doctora Sandra Molina de SEAD. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos, porque tenemos muchas cosas para contarles hoy en medio de este diluvio universal que está en estos momentos acechando a Telemedellín. Ya venimos.